Bienvenidos a un nuevo Trailer Reaction, a un Trailer Reaction Express Estaba grabando unos análisis y ya había recogido la cámara, estaba empezando a montar unos cuantos vídeos Estaba ya todo recogido y de repente me llega una notificación al móvil Trailer... el primer trailer de Star Wars, Roads One Digo, no puede ser, no puede ser, esto es increíble, todavía tengo tiempo antes de comer para ponerme a grabar Venga, he sacado la cámara corriendo, me he puesto a preparar el vídeo corriendo para que nada falle Está ya cargado, o sea, no va a fallar absolutamente nada, eso espero, a menos espero que también esté bien enfocada la cámara Y hoy jueves, día 7 de abril, espero que no pase nada y pueda estar subiendo el vídeo hoy Pues iba a subir el análisis de Batman contra Superman Y además iba a ser un análisis que iba a tener tres vídeos después Iba a tener tres vídeos hablando con spoilers de la película, ya que el primero no iba a tener Es decir, iba a ser viernes a hoy domingo, hablando de spoilers de la película Así que bueno, este vídeo va a ser el del jueves, que tocaba vídeo el jueves Así que va a ser este Star Wars Roads One, este trailer reaction Y va a ser para el domingo, el de Batman contra Superman Y entonces los tres de spoilers se subirán lunes, martes y miércoles de forma consecutiva Así que bueno, estoy en directo por Periscope también, os lo he notificado en Twitter Nadie me está viendo ahora mismo y seguramente nadie lo verá en Periscope Pero bueno, así podéis verme en directo también grabándolo Así que vamos ya, el primer trailer reaction que hice fue el de Star Wars Episodio 7 Y lloré, así que con Star Wars Roads One puede que pase lo mismo A pesar de que la dirige Gareth Edwards y la película que hizo de Godzilla fue una puñetera mierda Pero de verdad, fue una puta mierda Pero me da igual, ¿sabes? O sea, es Star Wars, es Star Wars, lo voy a llamar seguro Así que tengo el volumen bien bastante alto, me quiero quedar sordo si es necesario Vamos allá Roads One, una historia de Star Wars, trailer España, oficial HD Lo ha subido la página oficial de Star Wars España en YouTube Antes que cualquier otra página Así que vamos allá, Dios mío, estoy temblando Venga, arrancamos Diga su nombre Jean Erso Jean Erso Falsificación de documentos imperiales Posesión de propiedad robada Agresión con agravantes y resistencia a la detención Sola desde los 15 años Irresponsable, agresiva e indisciplinada Esto es una rebelión, ¿no? Yo me revelo Tenemos una misión para ti Van a probar una nueva arma de forma inminente Necesitamos saber qué es y cómo destruirla ¿Queda claro? Vamos a ver la construcción Sí, señor ¿Qué vas a hacer cuando te atrapen? ¿Qué hará si te derrumbas? Si continúas luchando Dios ¿En qué te convertirás? Dios Necesito verlo otra vez Necesito verlo otra vez Es que es demasiado Es que es demasiado Necesito verlo otra vez Así que cortamos Y de repente vamos a volver a arrancar el trailer Dios mío, no me lo puedo creer Vamos, vete para atrás ahí Dios mío Arrancamos Diga su nombre Jean Erso Falsificación de documentos imperiales Posesión de propiedad robada O sea, parece que va a ser una especie de Bandida Esto es una rebelión Esto es una rebelión, ¿no? Yo me rebelo Tenemos una misión para ti Van a probar una nueva arma De forma inminente Necesitamos saber qué es Y cómo destruirla ¿Queda claro? Sí, señor Moff Tarkin Dios mío Pero si quieres Y el chino que sale A la respuesta ¿Qué vas a hacer Cuando te atrapen? ¿Qué hará si te derrumbas? Si continúas luchando ¿En qué te Convertirás? Un piloto imperial Se haga ahí Caracterizada Como un piloto imperial Dios mío Es que es brutal Es que es brutal Buah Qué pasada Qué pasada Qué pasada Bueno Roads One Una nueva película De Star Wars Que por supuesto Yo iré a ver el cine El día del estreno O al día siguiente Sin lugar a dudas Seguramente al día siguiente Porque solo es los sábados Más que los viernes Pero Joder Es que Madre mía A ver La primera secuencia Que se ve en el tráiler Me recuerda mucho A el tráiler de Godzilla ¿No? Porque Al estilo de Gareth Edwards En la dirección Cómo avanza la cámara Hacia una puerta Las luces El modo en el que está hecho Esa Esa especie de Están como A ver Cómo se dice esto Están soldando Están soldando algo Debe ser que caen Las chispas al suelo Mira hacia atrás El personaje De esta actriz De Felicity Jones Parece como digo Va a ser una bandida Va a ser una rebelde Y le dicen Oye es que te estás rebelando Y dice Oye es que esto es una rebelión ¿No? Bastante Este es un buen punto Ahí Se ven los AT-AT Por una especie de Zona desértica En plan Como si fuera una playa Disparando Tenemos al Al chino este Que va a ser una especie De samurai espacial Que puede estar bien Al otro con las rastas Hacia atrás Que también va a ser Súper genial Lo que va a hacer Seguramente Diego Luna Que parece que Va a ser uno de los Integrantes de este grupo Que va a robar los planos De la estrella de la muerte Vemos como se está Construyendo la estrella de la muerte Con todos los destructores Imperiales Alredores Impresionante Esa secuencia Vemos también A Moff Tarkin Creo que es Moff Tarkin Tiene que ser Moff Tarkin Es un actor No sé ahora mismo quién es Pero caracterizado Como Moff Tarkin También a Mon Moza Esta Mon Moza Creo que se llamaba La líder de la rebelión Que se ve en el episodio 5 Por ejemplo En esta nave Mon Calamari Y también en el episodio 6 Me parece que se ve No sé si No, en el 5 Se ve En el 5 creo que Sí, sí Se ve en el 5 Y en el 6 Si no recuerdo mal Espero no equivocarme Bueno, pues muy bien Está caracterizada de puta madre No sé si es su hija O quién coño Está haciendo ese papel Pero lo está haciendo De forma brillante O al menos Es que la caracterización Es increíble Y bueno Se ven muchos monstruos Se ven ahí Los soldados imperiales Pilotos imperiales Este hombre Forest Whitaker No sé qué papel tendrá Pero parece como que Va a ser un sabio O alguien que tiene Bastantes Conocimientos Del lado oscuro O al menos De lo que es el imperio Y también se ve Aún Aparece a un Sith A lo mejor es el emperador Con los dos Seguramente será el emperador Porque los dos que salen Junto a él Son los guardias imperiales Estos que van vestidos de rojo Con el casco Con el casco rojo Todo vestido de rojo Como si fueran Soldados Del imperio romano Por ejemplo O centuriones romanos Y aparte de eso Bueno Quizás a lo mejor Darth Vader Hace un cameo Estaría bien Es que son tantas cosas Es que son tantas cosas En tan poco tiempo Que no sé Hay explosiones Hay acción Hay secuencias increíbles Hay persecuciones Parece que Vamos a ver La estrella de la muerte De nuevo por dentro La secuencia de verdad Que de los caminantes AT-AT Por la playa Es increíble Hay 4 o 5 caminantes AT-AT Impresionante 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 Estoy deseando Que llegue ya Es un teaser Muy corto No muestra mucho De cómo va a ser la historia O de cómo Por dónde se va A trazar la historia Pero si se nos muestran Algunos cuantos personajes A Diego Luna no habla Pero está ahí de fondo Se sabe que va a ser importante Y poco más Poco más que comentar La verdad es que Me ha fascinado el tráiler Estoy encantado De poder haberlo grabado Dos minutos Prácticamente Dos o tres minutos Después de que saliera He conseguido rápidamente Ponerlo todo Preparar la cámara Y ponerme a grabarlo Y ahora mismo A montarlo directamente Renderizarlo Y subirlo en cuanto esté listo Para que podáis ver El tráiler reaction Incluso por qué no Que este tráiler Lo veáis desde mi tráiler reaction Sería genial Que no lo veáis antes Lo veáis a la vez Que lo he visto yo Sería genial Así que bueno Espero que os haya gustado Este tráiler reaction Espero que hayáis llegado Hasta aquí por supuesto Espero que lo hayáis visto Conmigo Y qué opinéis En esta ocasión Sí por favor Qué opinéis Qué es lo que esperáis De esta película De Rogue One Qué opináis de la dirección De Gareth Edwards Si va a tomar un camino Parecido al de Godzilla Que a lo mejor es una mierda Esperemos que no Qué opináis de esta forma De hacer spin-offs De la saga de Star Wars Porque tiene una cantidad De historias Star Wars increíble Y esta va a ser La primera de las muchas Que nos van a contar Yo estoy encantado Estoy fascinado Y ojalá El próximo tráiler que venga Sea todavía mejor que este Porque este es muy bueno Y todo muy pausado Muy oscuro también Y la música de Ese sonido de alarma De las tropas imperiales Me encanta Y bueno Pues eso Poco más sin comentar La película yo creo Que va a ser muy buena Espero que como mínimo Al nivel del episodio 7 Así que nada más que comentar Espero que os haya gustado el vídeo Espero que me dejéis comentarios Con vuestra opinión Y nos vemos Como siempre digo En el próximo vídeo Que ya sabéis Que va a ser el de Batman Contra Superman Que se subirá el próximo domingo Día 7 8 es viernes El próximo domingo Día 10 Se subirá el tráiler Y el día 11 12 y 13 Tendremos Subiré análisis Spoilers de Batman Contra Superman Así que lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En el vídeo de Batman Contra Superman Hasta la próxima Sacradiat Green ¡Sus식 horrific monumental! ¡Si! 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 ¡Si!